Ciudad de México, el Universal. La Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, por sus siglas en inglés, prepara un estudio sobre la viabilidad del aeropuerto en Santa Lucía, el cual se presentará en cuatro semanas. Entrevistado al final de su presentación en el foro Forbes 2018, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo que este estudio tratará de resolver la arquitectura del espacio aéreo en Santa Lucía. Hay un primer estudio que estará antes de la consulta, del 28 de octubre, donde nos dirán si es factible, Santa Lucía. Si es factible, la factibilidad consistirá en hacer una nueva arquitectura de los espacios aéreos, explicó, el estudio tendrá un costo de 800 mil dólares. Jiménez Espriú agregó que Mitre no necesariamente sostiene que el aeropuerto en la base militar aérea de Santa Lucía no es viable, sino que para que opere de manera simultánea al actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, se tienen que disminuir las frecuencias de los aviones. Sin embargo, aplicar esa disminución no resuelve el problema de fondo, que es la saturación del actual AICM. Hay otras opciones, si se mueve el borde de un lado a otro, o se puede meter control de los aviones vía satélite o se puede meter un ILS, sistema de aterrizaje inteligente, de primera magnitud, agregó. La consulta ciudadana sobre el destino del nuevo aeropuerto se llevará a cabo el próximo 28 de octubre y será vinculante, es decir, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador acatará lo que los ciudadanos decidan. Jiménez Espriú también se reunirá con el presidente de la Comisión de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto en la Cámara de Diputados para conocer su punto de vista sobre el proyecto. Costos sobre el encarecimiento del nuevo aeropuerto internacional de México, Naim, Jiménez Espriú comentó que los recientes desencuentros comerciales entre Estados Unidos y China pueden ocasionar una alza del dólar, lo que a su vez puede incrementar los costos, ya que son en dólares. En 2014, cuando se presentó el proyecto, el Naim tenía un costo de 13.300 millones de dólares, que con el tipo de cambio vigente entonces daba un total de 120.000 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el costo de la obra ya asciende a 285.000 millones de pesos. En cuatro años es probable que se encarezca más, señaló Javier Jiménez Espriú. La complejidad de construir el Naim en la zona de Texcoco se debe a que el terreno es muy complicado, pues tiende a inundarse y el mantenimiento de las pistas resultaría costoso por el constante hundimiento del terreno. El Naim estará listo hasta el año 2024, mientras que se estima que Santa Lucía podría estar habilitado en 2022. Independientemente de las dos opciones, el próximo gobierno tendrá que remodelar el AIM o apoyarse en el aeropuerto de Toluca para solucionar el problema de la saturación del AIM, agregó Jiménez Espriú. ¡Suscríbete al canal!